Sabían que los antiguos celtas creían que con la llegada de Sowen, la línea que une este mundo con el de los muertos se estrechaba y que los espíritus buenos y malos podrían pasar a través de ella, que durante la noche los espíritus muertos podían caminar entre los vivos. Y aquí el 31 de octubre no se celebra ni el Día de las Brujas ni Halloween, un día como hoy en el año 1997. Se declaró el 31 de octubre como el Día Nacional de la Máscara Tradicional Costarricense. ¿Y qué me dicen papillos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran ustedes? Espero que se encuentren pura vida yo acá, disfrutando de este bonito parque central de Orotina. Sean bienvenidos todos y todas a la ciudad de las frutas. Y papillos, de nuevo nos encontramos una vez más con mi amigo Jainer, el mascarero de Orotina. No, Maynor, mucho gusto, un placer saludarlo igualmente como la esposa. Bueno, hoy 31 de octubre se celebra el Día Nacional de la Máscara Costarricense. Y eso es correcto, aquí en Costa Rica no se celebra Halloween ni el 31, sino que el Día de la Máscara. Y aquí en Orotina por primera vez se va a celebrar este bonito desfile. Bueno, como un día de hoy es muy importante para mí, ya que desde niño soñé con eso de las máscaras. Y hoy en día que puedo elaborarlas, me siento muy orgulloso, muy feliz de poder ser parte de eso, de verdad, lo que son las máscaras. Y no se diga más, vamos que las calles de Orotina nos esperan. Y no se diga más, vamos que las calles de Orotina nos esperan. Y no se diga más, vamos que las calles de Orotina nos esperan. Y no se diga más, vamos que las calles de Orotina nos esperan. Orotina nos esperan. Máscara de la Máscara Símbolo Nacional de Costa Rica Es una fiesta para celebrar la libertad y para unir al pueblo Máscara de la Máscara Símbolo Nacional de Costa Rica 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 Siempre y que siempre tengan mucha, mucha paz, pero sobre todo mucho amor. Nos vemos muy pronto en un video más. ¡Gracias!